Música 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 Así fue llevada la cruz en el barrio y aquí los pecados de la humanidad A cambio de vida le dieron la muerte por su beneficio vinagre a tomar En soledad, en aquella amarga bolilla que dio por su amor Música Con las aves formó su concierto alzando su voz Música